Año del cincuenta y seis Alfonso vio a Seferino y de un brazo lo sacó Para en medio de la calle siete balazos le dio Alfonso como era hombre ahí se lo demostró Pero Seferino vega y a de perdido triunfó Y adentro salió David con su pistola en la mano De diez certeros balazos le quitó la vida a Cano Adiós rey nos ha querido, adiós también Seferino Nos veremos en el cielo, ya vas a medio camino Ya con esta me despido, con mi sombrero en la mano Aquí terminó el corrido del finado Alfonso Cano Alfonso Cano Año del cincuenta y seis